Hola a todos demonios y demonias, aquí estamos otra vez con el Persona 3 Reload. Vamos a continuar, que si os acordáis matamos al jefe en el episodio anterior. Así que vamos a ver que hacemos. Vamos a correr a ver. Maya, y los ancianos. Es que yo iría con Maya siempre que haya días libres, que es cuando está. Los ancianos puedo ir casi siempre. A ver, te vienes a reventar demonios xd. Mola. No creo que nuestro vínculo se fortalezca más aunque pase tiempo con Maya. ¿Seguro? Conectarse igualmente, me ha gustado. Vamos a hacer el portátil. Pero si lo tengo a poco, ¿no? Estoy en la manmorra de Shinagawa. Veo a Maya. He charlado un rato con Maya. Nuestro vínculo se está fortaleciendo. Siento que nuestra relación se fortalece pronto. Ah, vale, 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 vale. Ya es que ha sido hecho. Vale, me ha asustado. He decidido desconectar mi salida de la habitación. Es que cuando dice que aunque no se fortalece más, vale. O sea, si dice que no, es que tengo que pasar más tiempo con esa persona. Para que diga que sí. Muy bien. Vale. ¿Hola? Soy Elizabeth. A la felicidad de que vinieras es a la habitación Terciapelo. Hay un asunto del que me gustaría hablar contigo. Hasta pronto. Vale. Elizabeth me está esperando en la habitación Terciapelo. ¿De qué querrá hablar conmigo? Debería ir al centro comercial Paulonia. ¿Vas tú o tengo que ir yo? Ah, va, él. Voy a la entrada de la habitación Terciapelo. Vale. Vamos. Mira, me pone una exclamación para que no me pierda. Oh. Perdona por perderte que vinieras con tan poca alteración. Lo cierto es que me gustaría pedirte un favor. He estado buscando a alguien con dotes extraordinarias. Si tienes tiempo, ¿podrías encargarte de mis solicitudes? En algunas ocasiones quizás sea necesario que me acompañes a ciertos lugares. Vale. Por supuesto, tus esfuerzos por completarlas se verán gratamente compensados. Cuento contigo. Espero que demuestres todo tu potencial. Ahora puedo aceptar las solicitudes de Elizabeth. Uff. Esto no sé si... Esto no sé cómo hacerlo. Es que sería depende. Ahora puedes hablar con Elizabeth para aceptar misiones e informar sobre ellas. Las solicitudes son muy variadas. Desde la búsqueda de objetos hasta la fusión de personas específicas. Cuando las completas recibirán las recompensas. Es posible que se produzca una afluencia de solicitudes en determinadas épocas del año. Algunas solicitudes solo estarán disponibles tras completar otras. Algunas solicitudes tienen fecha límite. Si no, las completas antes de que finalice el plazo caducarán y dejarán de estar disponibles. Adelante, echa un vistazo. Informar y no. Vale, pues voy a aceptar. Ah, veo que ya la has completado. Llévate esta recompensa. Claro, si es que por eso la pongo. Vale, otra. Y otra. Vale, perfecto. Y todo de caza de sombras. Dos de total de tres tetas sombras. He derrotado tantas, ¿en serio? ¿Conseguir el primer documento antiguo? Lo tengo. Lo conseguimos, eh... De acuerdo. Lleva a Elizabeth el objeto que te ha pedido. ¡Resina de pino! ¿De dónde rayos saco yo eso? Sí, sí. Recuerdo que mi amor por el asoja en polvo no tiene rival. Dicen que algo llamado resina de pino es idéntica a mi mamá de asoja en polvo. También tengo entendido que se usa un tiro con arco. ¿Sabes algo al respecto? Eh... Yukari hace tiro con arco. Le puedo preguntar. Ah, pero no sé qué me da. ¿En F? Sí. Lleva a Elizabeth el objeto que te ha pedido. ¡Arco de juguete! Espero que a Yukari le sirva. Aquí no sé qué puede... Bueno, acepto cualquier cosa, ¿no? Eh, mira. ¿El documento 2? ¿Cuántos puedo aceptar? ¡Ah, es verdad! Haz que... Vale, vale, vale. Facilito. Ahora, en el futuro, Yuki, resulta que una divina famosa es la discoteca del centro comercial Paulonia. Se rumorea que por cada pregunta que haces, recibes una respuesta de, dale el clavo. Me interesa sobre la manera de precisión de su eliminación. ¿Podrías solicitar los servicios de esta persona para que yo pueda comprar su velocidad? Haz el favor de pedirle que augure si las sumas de errores aparecen más a menudo. Vale, pero ¿cuántos puedo aceptar? ¡Ah, puedo aceptar todas las que quiera! ¿Terminó la bebida llamada? Vale, empezó con la bebida llamada. ¿Terminó la bebida llamada? ¿Terminó la bebida llamada? Me da que esto va a ser de solicitudes, ¿eh? No es un producto particularmente inusual. O sea, deberías poder encontrarlo y comprarlo sin problemas. Vale. ¡Uh, que puedo aceptar todas! ¡Nos tengo que te acergo! Se ha producido un cambio reciente en la Tártaro. Parece que hay un camino que está bloqueado. ¡Ahora está abierto! Espero que tengas un buen día. Vale. Elisabeth ha dicho que se ha abierto un camino antes de que está bloqueado. Debería ser un trojo que... Vale, 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 vale. Vamos a ir... Pero... Vamos al club. Y vamos a hacer que aumente la tasa de... De... De sombras raras. Si está aquí la adivina. Está aquí, 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 aquí. Es que... Ah, es que no la veía. Vale. Dime, ¿qué va a ser? Eh... Quiero conocer mi fortuna. ¿Qué va a ser? Seguro que si eso es lo que quieres, sí. Muy bien, pues adelante. Puedo verlo. Si esta noche vas a la torre sombría, estás insistiendo en enfrentarte a un adversario cubierto de oro. Vale. Aumento la probabilidad de contarse a vosotros a explorar a Tártaro. Ojalá te pare suerte en tu destino. Oye, ¿y lo otro? Conocer mi futuro. Que no lo hice otra vez. Muy bien, pues adelante. Un largo rastro bajo el cielo vacío. Sobre él la juventud ya se pierde desperdigada. Parece que vives una vida tumultuosa. Quiero servir el rastro. Ojalá te pare suerte en tu destino. Vale. Eh... Yukari, como hace tiro con arco, creo que ella me puede ayudar con la resina de pino. O debe saber lo que es la resina de pino. Es ella la que está en el club, así que... ¡Me pone una exclamación! Si es que hasta me lo marcan. ¿Qué es ella? ¿Qué pasa? ¿Ahora qué caigo? Elizabeth me pidió conseguir un objeto específico. ¿Cómo? ¿Estás buscando resina de pino? ¿Por qué iba a tener algo así? Pues porque haces tiro con arco y deberías tener algo así. ¡Ah! ¿Te refieres al polvo que usamos en el club del tiro con arco? ¡El amarillo! Como lo usamos también en los entrenamientos, no dura nada. Voy a ver si todavía me queda algo. Pues resulta que sí. Lo he encontrado, toma. Vuelve, 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 puede volverse pegajoso si os es mucho. Así que ten cuidado. ¿Y no me vas a preguntar por qué quiero esto? Además, este, este no tenía fecha límite, este? Creo que sí, ¿eh? Hoy iremos a la tártaro también y lo esperaremos un poco. Puedo ver que llevas una vida plena en la que cuidas tus incógnitos y te esfuerzo por superarte. Más que una recompensa es más bien un regalo. Tómalo. ¡Guau! Bueno, eh, sobre mis solicitudes. Tráeme la resina de pino. Toma. Parece que has comprado la resina de pino que hay que comprar una cosa. ¿Eso que trae es soja en polvo? Ah, no, debe ser resina de pino que es soja en polvo. Incluso yo que soy un experto en soja en polvo no soy capaz de diferenciar una de otra. Tu recompensa por estar solicitando será soja en polvo. ¡Disfrútala! Disculpa, hace nada he estado usando soja en polvo para aderezar un plato. Así que, llévate esta recompensa. Un arco de juguete. ¿Será más fuerte que un arco venenoso? Esa es mi pregunta. ¿Qué es lo que pasa? Vale. ¿Te salgo más? No, vamos a ir al tártaro para cobertar todo esto. Para cobertar todas estas solicitudes que tengo aquí es de ir a la tártaro. Vale. Un momento, un momento, un momentito, ¿vale? Dios, esto es que no puedo. A ver. Es que... Esto es un lío ahora mismo. A ver, algo con flecha venenosa. ¿Cómo? El arco de juguete es más fuerte. ¿Estáis viendo el ataque que tiene? Increíble. Tiene menos precisión, pero... ¿El ataque? Furia alta. Dispare flechas con ventosa. Si da en el blanco, deja una marca de ventosa. Vale. Me sirve. Seréis derrotados por un arco de juguete. No puedes ser nada por descansar de vez en cuando, pero no te olvides de la tártaro. Aunque todavía estarás a tiempo, si esperas a que vuelva. La decisión es tuya. No me importa que vayas sin mí, pero la verdad es que me encantaría poder demostrar lo que valgo. ¿Qué he visto tan difícil? No me puedo creer lo que os ha ocurrido. Menos mal que la desayunadillo. A todo esto, parece que está defendiendo el incidente de la noche con el monorail. Dicen que ha sido un fallo de los frenos. Pues una vez más grave, ¿no crees? Ja, ja. Sí. ¿Te has fijado en que las sombras nos atacan en cuanto nos ven? ¿Pero se han unido cuando se dan cuenta de que somos más fuertes que ellas? Siempre que las alcanzamos parece que se les vaya a salir el arma por la boca por el cruce de combate. Me da un poco de pena, pero mejor para nosotros. La verdad es que sí. ¿Ocurre algo? Vamos a la tártaro. Bueno, nos vemos a la tártaro. Medianoche, no llegáis tarde. Avisaré a los demás. Vale. Hoy toca a tártaro también. No creo que Akihiko pueda venir con nosotros ahora. Creo que dijo que no. Carta de la sacerdotisa está reaccionando. Se ha ido a la carta del arcano mayor de la sacerdotisa a hora de barajar. ¡Oh! La sacerdotisa hace que el daño de los tártaros combinados se aumentará hasta que salgas de la tártaro. ¡Oh! ¡Increíble! ¿Te he estado esperando? ¿Tienes un momento? Anda. No hago más que verte todo el día. ¡Ahora! Debo felicitarle por tu reciente victoria. Parece que tu poder no cesa de crecer. Hablando de ese poder, quisiera saber si estás familiarizado con los arcanos mayores. Eh... ¿Qué coño? Me encanta eso. Sí. Si usamos una metáfora, diríamos que los arcanos mayores son como las plantas madre a partir de la que se desarrolla tu jardín de habilidades. Tras derrotar a las sombras más poderosas, estos arcanos mayores aparecerán en forma de carta. Sería conveniente que coleccionaras estas cartas a medida que las vayas encontrando. Cuando consigas una carta especial tras superar un combate importante, se añadirá una nueva carta de arcanos mayor a la hora de barajar. Con que los arcanos mayores en el futuro serán un recurso útil. ¡Es que lo son! ¡Es que lo son! ¡Vámonos! No te he contado algo. ¿Recuerdas lo que te dije sobre que la torre de tártaro se veía en diferentes zonas? Detecto una presencia extraña más allá de la 20ª planta. Creo que ahí es donde empieza una zona nueva. Es como si no parara de moverse. Vamos a investigar. Quiero confirmar que hay ahí. Confío en ti. ¿Estáis listos? Sí. Planta 21. ¿Dónde me quedé? Sí. Es hora. No lo sé. No lo sé. Muy bien. Pues aquí estamos. Como pueden saber, esta planta es... No detecto enemigos. ¿Te importa echar un vistazo, Yuki? No sabemos que pueda pasar, así que mucho cuidado, ¿vale? ¡Espera! 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 Ya puedo pasar ¿Ha parado ya? ¿Qué ha sido eso? Una cosa es que ha tratado de cambiar diario Pero otra diferente es verlo con nuestros nuevos ojos En fin, en el camino se ha ido Avancemos con la exploración En cuanto a nuestro próximo objetivo Supongo que nos encontraremos con otro obstáculo más adelante Vamos a por ello, no me falles Ojalá no empiece a temblar de repente ¡Casi me da un infarto! Me preocupa de lo que nos pueda esperar por el camino Pero como se ha abierto esa ruta Es lo que toca hacer Parece que el piso de arriba tiene algo distinto Perciba algo más poderoso Como una fuerza de voluntad tangible No bajes la guardia ¿Qué? ¿Por qué? Sí, hay que abrir el tesoro Un encargo es que abra un montón Gema Maetia ¡Ah! ¡Me acuerdo de ese ataque! Ese es un ataque de tipo oscuridad en Persona 5 No le he dado en serio ¡Aji! ¡Uff! ¡Mabufu! ¡Uff! ¡Otra vez! ¡No, es hora de... media! ¡Me quita mas de lo que pensaba! ¡Ey! 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 ¡No! ¡Por si acaso! ¡Uff! Resiste mucho el fuego, eh! Yo voy a probar con... Venga, Pixi, ya que es la primera que he pillado ¡Ahí está! Es que estos creo que nosotros encontramos con la sacerdotisa, así que yo creo que sabía que eran débiles ¡Ey! ¡Ey! ¡Ajá! ¡Ey! 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 ¡Ajá! ¡Se ha roto! ¡Se ha roto! ¡Ey! ¡Ey! Eh, me ha quitado más Malagi, eh. Cuidado. ¿Qué pasa? ¿Que me voy a tener que recuperar cada rato? Porque parece que es lo que va a pasar. Tengo a Quimera. Que gran experiencia, venga. Vamos a hacer que esto sea como una especie de entrenamiento. Raccoon, Potenciación de Furia. Bueno, vamos a seguir. ¡No! ¡Es el Shaduo! ¿A qué serán débiles estos? ¿Hacío? ¡No! ¡No! Ahora puedo probar el Garu. ¡No! ¡No! ¡Garu! ¡No! 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 Dime que con eso puede recuperar vida, porque estaría... estaría chulo el corte succionador entonces, ¿eh? Ah, vale, es donde estaba antes del tesoro y digo hoy esto... A ver... De momento, vamos a concentrarnos en subir, ¿vale? Y ya veremos... Las luchas y demás. Vamos a ello. Que terreno más accidentado, abrirle los ojos por si hay puntos ciegos. Ahora que lo pienso, adivina dijo que me enfrentaría donde se han cubierto de oro. A lo mejor encuentro un amigo raro. ¡Uh! ¡Cuidado, eh! Vale, está ahí. Creo que se ha escapado. ¡Macho! ¡No atino! Pero da igual. ¡Poisma! ¡¿Poisma?! ¡Está envenenado! ¿Qué pasa? Eh... ¿Mabufu? No. Eh... Vamos a curar. No tengo para quitar el veneno, tío. No tengo nada para quitar el veneno. ¡Poisma! ¡El fuego tampoco! ¡Kokoa! ¡Uy! Tiene que haber algo débil. ¡Pues tío! ¡No! ¡Pojam! ¡¿Garaudio?! ¿¡No?! ¡¿Garudio?! ¡Ah, madre! ¡Suscríbete al final! ¡Hasta en la mañana! ¡Los salvaremos! ¡IncidAAAAK! ¡Donde logramos! ¡¿Que?! ¡Listmayın! Arcángel, Persona de la Justicia Nos lo quedamos No puedo llevar más Vale El carro que ya tengo aquí, Mera Sí Perfecto En fin Justo Perde completo ¡Hasta la próxima! ¡Pero debería funcionarla! Tengo fragmentos que puedo usar al 9 con 2 Venga va Anorak, tanto para chico como para chica ¿Ahora qué me dices? ¿Me dejas usarlo? A Norak ¿A quién le doy esto? A mí mismo ¡Oh! 76 Por cierto Yukari cuánta defensa tiene ¿Esto es Yukari? Sí, este es Yukari Eeeh, copia 7 impulsiva Y Junpei ¡Uff! Mal A ver, espero encontrar otro equipamiento para él No, no, si está, pues que si está al lado del estrés, ¿no? Además, ya han pasado los 20 minutos, así que yo creo que me voy a... Voy a salir cuando pueda ¡Uf! ¡La di! ¿Y este? Solo es uno Toma No va a ser fácil, ¿eh? ¡Uh! Bloquea el fuego ¡Ah! ¡Ah! ¡Entonces vale! ¡Entonces ya sé que le afecta! ¡Corte poderoso! Ya sé que le afecta, entonces ¡Eh! ¡Kouha! ¡Tengo un ataque de luz! ¡Araguia! ¡Pues Tengo un ataque de luz! ¡Sí! Yo viajado Un ataque de personas A funciona Es un ataque de luz ¡¡Much guión como una persona De la Sonfe ¡Av ¡Vamos! ¡Buena! Genial con el crítico, porque así ahora me toca a la hora de barajar. ¡Bien! ¡Bien, Junpei! Eso me ha gustado, bien. ¡Vamos, dinerito! ¡Vamos! 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 ¡No, no, ya, ya! ¡Ya las he visto! ¡Pero a ver si puedo salir de aquí! ¡O al menos que encontremos a un guardián! ¡Hay un guardián muy lejos de aquí! ¿Cómo veis esa luz? ¿No? ¿Eso es un guardián? ¡Eso es un guardián muy lejos! ¡No puedo perderse aquí! ¡No me da a ti! 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 ¡No creen ako guki! ¡Sas un guardián mi nuevo peraz! ¡Me vuelve! ¡ pum! ¡Pare! He hecho bien en adquirir este persona, eh. He hecho bien. Aji. Va a haber que curarse, eh. He usado erro sin querer. Media, media. Hay que gastarlo todo. Corte poderoso. Seguro. 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 Más experiencia. ¡Claro que sí! Bueno, vamos a volver a buscar. Seguro. Seguro. ¡Está bien! ¡Está bien! No. Este era débil... Ah, vale. Espera, espera. Voy a ajustar las debilidades a los enemigos. Porque es que si no, no acabamos nunca. Mira la luz. Vamos a cambiar. León. Lo mejor lo haces. ¡At chegou a ver! Vuelve. Este es el momento. Un arma. ¡No! Lo que se puede, de nuevo, se va! Lo que se puede. Ya lo que se puede. Crítico Maragi Tú vas a volver a curar Además, aunque quisiera no me podría enfrentar a un guardián Porque yo soy el que gasta más aguante Ahora mismo Ahora estoy un poco preocupado Por encontrar rápidas escaleras Porque el vídeo si no se larga mucho Ah, no había un cofre raro en la planta anterior No lo he encontrado Bueno, da igual Ya dijo Mitsuru que no estaría muy lejos el guardián Así que Lo mejor podemos encontrarlo Genial que Arcángel esté aquí, la verdad Menos mal que le he cogido Tengo que ser todos los atributos Eso significa que me quedaba encontrar Una persona que tenga un ataque de oscuridad Es obvio que si la luz está, la oscuridad también Digo yo, vamos Si no, no tendría ningún sentido Que estuviese la luz solo Va a estar la oscuridad también Bueno, de hecho creo que está en donde los elementos Así que Vale Aquí O no Aquí están los guardianes Detecto presente de un enemigo Poder asombrarse No bajéis a guardias, chicos Vale, ha dado tiempo a llegar Este enemigo es un enemigo único Ojalá pudiéramos usar información de antemano No importa En combate puede analizar a los enemigos Usa esa información como quieras Si planeas las cosas bien Seguro que saldrás triunfante Si, pero No O sea, me alegra de haber explorado todo Y haber llegado Nada, no soy demonio Eh, vaya, vaya ¿Qué tenemos aquí? Parece que ahora mismo tienes a tu disposición muchas personas Es impresionante Aunque En tu estado quizá puedas usar personas aún más poderosas Eh Si deseas hacerlo, dirígete a la habitación de trociopelo Vale, demonios y demonias Eso también lo vamos a dejar para el episodio Porque me ha dejado loco Lo que ha dicho Elizabeth Así que nada, demonios y demonios Venga Adiós, demonios y demonias Adiós 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 Adiós